El fiscal general de la nación aseguró en Medellín que esclarecieron el crimen de la líder social de Cáceres. Según Néstor Humberto Martínez, el responsable del homicidio sería alias Jonás, cabecilla de los caparrapos en el Bajo Cauca. Según la fiscalía, el asesinato de la líder social vinculada a la campaña de Gustavo Petro hace parte de la escalada violenta en el país por la disputa de las zonas cocaleras. La investigación de la fiscalía señala a los caparrapos como presuntos autores el crimen de la líder social Ana María Cortés. Vamos a imputar con base en prueba técnica inobjetable, intachable, la autoría de este homicidio en cabeza de alias Jonás, quien es el líder de los caparrapos en esta zona. Según la misma investigación, los móviles del homicidio hacen parte de la lucha por el control del negocio del narcotráfico en la región. En la prueba técnica que tenemos, los caparrapos le imputaban a la señora que ha sido objeto de este asesinato ser un punto que prestaba esos servicios para ilustrar, para identificar sobre los movimientos que se estaban dando en la zona, particularmente a la entrada del municipio de Cáceres. El fiscal Néstor Humberto Martínez exigió una vez más al gobierno el copamiento institucional de las áreas donde hoy se libra la nueva guerra posacuerdo.